El presidente de Ramiriquí, su orquesta de la nota les envía un caluroso saludo de fin de año. Y los invitamos este 24 de diciembre en el parque principal para celebrar la noche de la fiesta de la familia Ramiriqués. Los invita el señor alcalde Omar con cuestionanza. ¡Los esperamos!